¿Por qué te pones aquí y luego te pones tencha? ¿Hencha? ¿Cómo te llaman? ¿Tiencha? ¿Tiencha? ¿Eh? ¿Tiencha? ¿Está gordita? ¿Está tanqueca? ¿Está gorditita? ¿Está gorditita? ¿Eh? ¿Está gorditita? ¿Muete? ¿Para acá? ¿Está más gorda? ¿Muete? ¿Viste? ¿Está gorditita? Hola, hola, hola. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Bien, 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 bien. Bien, bien linda.